Nos encantan las princesas de Disney, ellas marcaron nuestra infancia y nos enseñaron a cantar al ritmo de candelabros embrujados y hadas madrinas y lámparas mágicas, pero la verdad es que actualmente no reflejan a la mujer real, ya que nadie luce como ellas y ni es tan perfecta como ellas, por eso esta artista ha decidido hacer un experimento para ver como lucían las princesas con una cintura como la de cualquier mujer normal, vamos con el video. 1. Ariel es una sirena muy bella y tiene una voz encantadora, capaz de cautivar a cualquiera, ella vive en el fondo del mar donde tiene muchos amigos, así luciría si tuviera una cintura real. 2. La princesa Jasmine es una de las protagonistas principales de la película Aladdin, ella vive en un palacio con la única compañía de su tigre Rahak, y creo que se vería mejor con una cintura normal. 3. Pocahontas es una princesa nativoamericana de la tribu dirigida por su padre, la pregunta es, ¿por qué Disney nos vende una mentira y no hace sus princesas más apegadas a la realidad? 4. Bella a simple vista parece una chica normal, con una gran belleza, pero se preocupa más por su inteligencia que por su aspecto, por lo que en su aldea la consideran una chica extraña. 5. Desde el exterior, Elsa se ve serena, real y reservada, pero en realidad, ella vive con el miedo y lucha con un poderoso secreto con el que nació, el poder crear hielo y nieve. 6. Aurora es gentil y cariñosa, criada por tres hadas, llamadas Flora, Fauna y Meriwether. Ella vive en el bosque, donde conoce al príncipe su único amor verdadero. 7. Así se verían las princesas de Disney si tuvieran una cintura de tamaño normal. Espero no estar llenando la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete!